¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Buen trabajo! ¡Felicidades! 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 ¡Muy buen trabajo, hermana! ¡Felicidades! 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 ¡ Sí, por eso lo vemos después. Al rato en la casa. Sí, ya sé. ¿A dónde la llevo? Por favor, siga ese auto. Muy bien. Le ven. Ya no lo veo. Yo tampoco lo veo. ¿Cómo se llama esta calle? La calle es Mazarbey. Bajarte, Scan. Calle Mazarbey, número 20. Por favor, déjeme aquí. Claro que sí. Murat tal vez le dijo algo. La verdad no lo creo. ¿Murat estuvo aquí? Sí. Mejor vamos a casa, Levent. Tal vez ya esté allí. No lo creo. Pero vamos a esperarla. ¿Tú aquí? ¿Dónde está? ¿Qué tanto haces? Tengo que verlo. ¿Dónde está? Aquí no. ¿Dónde estabas, hija? Casi me volví loca. A reunirme con una amiga. En el centro. Hija, estás muy fría. Voy a prepararte un té. Gracias. Voy a cambiarme de ropa. Haz red. De pronto desapareciste. ¿Tienes una idea de cuánto nos preocupamos? No lamento. No pensé que... No quiero disculpas. Estamos comprometidos. Hay responsabilidades para los dos. Es peligroso. Podría pasarte algo malo. No puedo arriesgarme a perderte. Haz red. Tú eres todo para mí. No puedo... Perderte. Entonces... No vuelvas a hacer esto. No quiero estar triste. ¿De acuerdo? Eres mi prometida. ¿Sabes lo que significa? Estás comprometida, Haz red. Fue tu elección. Ni el por qué lo elegiste. Fue tu decisión. Tú se lo prometiste al event. Él es un buen hombre. Te ama demasiado. No lo hagas sentir mal. Se buena con él, Haz red. Se buena con él. Hija. Pasa, mamá. Es el event. Buenos días. Estaba por llamarte. ¿Por qué? ¿Ya desayunaste? Solo tomé un café. No tomes café tan temprano. Come cosas nutritivas. ¿Cómo qué? ¿Cómo miel, crema, queso fresco, huevos, pan tostado? ¿Cómo conseguiré todo eso? Te voy a comprarlo al buen bar. Yo conozco un lugar. Si quieres, podemos ir juntos. ¿Está bien? Voy por ti. Claro. Lo que woo. Salve. Mar pipa. El bello.